Leónel Gómez Merinos es ya a partir de ahora el nuevo jefe de la oficina de Hacienda. Coméntanos un poco. Buenos días, mi estimado Alejandro. Un saludo a todo tu amable auditorio que nos hace favor escucharnos por esta radio emisora y otros diferentes medios que también nos acompañan. Sí, efectivamente hoy, 5 de abril, pasadito de las 9 de la mañana, ya tomamos posesión de la Secretaría de Finanzas y Planificación del Estado, la unidad de Álamo, ya el compañero que me antecedió, Juan Pérez, fue hasta hace unos momentos jefe de Hacienda, lo relevo yo, sin carro de un hermano de Merinos, ya anteriormente ya por ahí mucha gente me conoce. Pues ya estamos retomando, ya estamos encaminados, ya entrando en este día, trabajando y con todas las labores que tenemos encima. Es una oficina que tiene mucha afluencia de gente, que viene a tramitar por más que todo lo de las placas, es un problema común, altas, bajas, cambio de propietario, en fin, ahorita, como Bingo lo comentaba hace algunos momentos con otro medio, el problema que estamos atravesando actualmente en la oficina es que carecemos de algunas placas. Ahorita lo que no tenemos placas es para vehículo, vehículo compacto, tenemos placas nada más para peacocks y para remolque. Ahorita, el gobierno del estado, vamos a empezar a hacer las gestiones para que dicha lámina no haga falta en los próximos meses. Bueno, ahora sí que es un detalle que a lo mejor no quisieramos que pasara, pero por falta, ya sabemos cómo se quedó la administración anterior, cómo dejó esta sin problemas de economía. Entonces son unas cosas que han venido recortiendo para que nosotros tengamos un inventario completo de placas. Pero bueno, estamos dando la atención en diferentes tipos de actividades aquí en la oficina. Vamos a tratar de gestionar esta placa. Me mencionan anteriormente que no ha habido, porque va a haber un cambio de diseño. Ahorita yo pienso que están acuñando, están en el proceso de diseño. Pero yo pienso que en un día más o semana más ya vamos a tener las nuevas placas por aquí. Vamos a iniciar un proceso de emplacado y reemplacado, porque así un cambio de gobierno siempre se da este tipo de situaciones. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. El compromiso que traigo, y muy comprometido con la gente anteriormente, y esta vez no va a ser la excepción, de dar mi mejor atención, la calidad del servicio. Yo lo mencionaba ahorita que en esta oficina siempre se ha caracterizado por dar un buen servicio. Bueno, ahora sí que lo que traigo yo es dar y mejorar mucho mejor el servicio todavía. Ahora sí que estamos dispuestos a colaborar con la gente, sacarle todos los trámites que tengan por ahí estancados, y bueno, ser lo más ágiles que podamos. A veces también nos retoramos un poco porque tenemos problemas de sistema. Sabemos que bien ahora la tecnología, pues estamos esperanzados. Y ahora sí que estamos muy acostumbrados a ella. Pues desgraciadamente a veces el internet llega a fallar, se va al sistema. Son detallitos. Ya las máquinas que tenemos ahorita en la oficina de asiento son obsoletas. El internet, pues también el sistema del servidor, que también ya está un poquito deteriorado, tantos años, no será el mantenimiento. Bueno, pero son cosas, les platico que están pasando. Pero bueno, esa es la tarea que tenemos. Es la chamba que vamos a realizar de ahora en adelante, darle salida a todo este tipo de problemas que cuenta la oficina, los interiores. Bueno, ese es el trabajo que tenemos para que, más que todo, para que no impacte con la gente, para que no se desespere, para que hagamos los trámites más rápidos. Bueno, ese trabajo nos va a tocar hacerlo ahorita. Ahorita estoy en un proceso de más o menos irle agarrando la estabilidad aquí a la infraestructura de Hacienda. Pero bueno, son cosas que vamos a ir solucionando a través del tiempo. Me imagino que estarás por conversar con los empleados de la dependencia. Sí, el día de ayer, previamente e informalmente, tuve una plática con ellos, ya me presenté, ya en ese tema vamos avanzados. Ya ahorita a estas alturas ya conozco qué hace cada uno de ellos, conozco al de cajas, conozco al de emplacado, el jefe de Hacienda anterior, pues ni se diga. Pero en fin, ya el personal, ya tenemos una plática previa de lo que vamos a ir haciendo. Ya en el transcurso vamos a tener reuniones para ver el cual, pues viendo más que todo las cosas que tenemos, los problemas que nos alentecen al dar el servicio, eso va a ser, pienso que la prioridad es lo que le voy a recargar ahorita más las pilas, las ganas, vayas, la expresión. Pero bueno, vamos a irle tratando de utilizar estos temas para que la misma gente, pues no sea tan agobiante su trámite, es lo que vamos a tratar de robar. Es como primera instancia lo que vamos a tratar de hacer. Muchas gracias.